En primer lugar les cuento que el nombre original de esta serie es Taiho Shichauso y está basada en un manga del señor Kosuke Fushishima, publicado por la editorial Kodansha. El nombre en japonés es la traducción literal, bueno, estás arrestado. Lo que dicen los policías cuando, lo que dicen estas dos chicas que acabamos de conocer nosotros, siempre que resuelven un caso. El autor es el mismo de otro manga y otro anime muy conocido que se llamó Oh My Goddess, Oh Mi Diosa, pero Estás Arrestado es anterior, es un trabajo anterior de Fushishima. Y se trata simplemente de las aventuras de dos policías de tránsito, dos chicas para ser exactos. Una de ellas se llama Miyuki, que es un asalvolante y es un experta mecánico. Y por otro lado tenemos a Natsumi, algo más violenta y fanática de las motos. Las dos, que al principio no pueden ni verse por tener que trabajar juntas, es que terminan haciéndose amigas y forman así un dúo imparable contra el crimen al que se van a enfrentar en cada capítulo que vamos a ver. Características así del anime en cuestión, así ustedes van prestando atención mientras lo ven. Bueno, el acento está puesto más en las relaciones entre los personajes y en el humor que en la acción. Así que van a reírse mucho una vez que le enganchen la onda a los personajes. Y no se preocupen porque aunque el acento no esté puesto en la acción, también va a haber muchísima acción en las calles de Tokio. De lejos se puede decir que es casi lo mejor del anime que se vio en el año 1994, que es su año de origen. Bueno, yo les decía antes que Estás Arrestado es una obra de Fujijima anterior a Oh Mi Diosa o Oh My Goddess, como en general uno la conoce por el nombre de inglés, pero lo que tiene de raro de particular es que Oh My Goddess se convirtió en dibujito animado primero que Estás Arrestado. Así que bueno, esas cosas que tiene la industria del manga...